Y estoy esperando el primer cabrón que cante calle, que esté dando códigos callejeros encima de una pista de reggaetón o de trap, que lo apoye. Ok, les quiere gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. Hoy venimos a hablar sobre algo que viene ocurriendo desde hace un par de días hasta hoy. Yo sé que lo que vas a ver, parte de lo que vas a ver, tiene par de días. Pero si te lo traigo ahora, es por algo. En primer lugar, déjame decirte lo siguiente. Venimos a hablar sobre Tekashi 6ix9ine. No solamente sobre él, sino que también sobre DJ Luyan, Arcángel, Pacho el Antifeca e incluso también venimos a hablar sobre Anuel AA. Desde hace par de días, entre estas personas existe una tremenda tensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué existe esa tensión y qué ha ido pasando? Pues lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Y de hecho vamos a notar ciertas cosas de hace apenas unas horas. Por eso es que te traigo también unas cositas que han ocurrido hace par de días. Porque vengo a exponértelo todo, desde el principio hasta el final. Antes de proceder con ese contenido, el cual tengo preparado para ti, me encantaría recomendarte una canción titulada Estado de Emergencia, del gran artista urbano de Snakeman. Y muchísima atención a cómo suena. Y esto es Estado de Emergencia, del artista urbano de Snakeman. Y atención, atención, atención a cómo suena. Me encantaría recomendarte esta canción y por ello te digo que tienes todos los detalles de este artista. Y por supuesto el link de la canción abajo en la descripción, el cual te llevará la canción directamente. Además, si la dejas un comentario de apoyo diciendo que vas de mi parte, mañana te estaré saludando en mis historias de Instagram. Y si eres un artista, un empresario, una empresaria. Y te encantaría promocionar tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea. O sea, me calgo, le he dado a la mesa. Lo siento. Como te iba diciendo, si te encantaría promocionar cualquier cosita, tu canción, tu producto, lo que sea. Y quieres hacerlo mediante mi canal, ponte en contacto conmigo a través de Instagram. Que tiene mi Instagram abajo en la descripción. Ok, ahora sí procedamos con el contenido que tengo preparado para ti. Te casi 6ix9ine y DJ Luyan van a hacer business, van a hacer negocio, van a trabajar juntos. Y así lo anunció DJ Luyan, con esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla, la cual fue subida a su Instagram. Y fíjate qué título le puso. Que hable la música. Y ya está, una imagen de los dos hablando en videollamada, ¿no? Te enseño esto en un principio por lo siguiente. Porque este es el principio, el desencadenante de todo lo que vamos a ver. Que DJ Luyan vaya a trabajar con Te casi 6ix9ine. Y fíjate si está confirmado que incluso DJ Luyan lo dejó muy claro en una entrevista con Molusco. Molusco TV. Y muchísima atención a lo que tuvo que decir DJ Luyan porque son unas palabras bastante interesantes. 6ix9ine rompió seguirte. Y la pregunta es, amigo, yo no quiero estar haciendo podcast de rumores, trayendo cuatro personas. Vamos a pensar qué carajo es lo que va a estar haciendo Luyan. O sea, estás haciendo negocios con 6ix9ine. Vas a hacerle música a 6ix9ine. 100%, 100%, papi, 100%. Estamos trabajando varias cosas. Y honestamente, papi, no somos amigos. Somos negociantes. ¿Entiendes lo que te digo? Y yo, pues, tengo muchas creencias de la calle. He vivido muchas cosas en la calle. Tengo muchos panas de la calle. Pero Luyan Malavé no es de la calle. ¿Entiendes? Entonces, yo soy un businessman. Y el que me conoce sabe que yo soy un businessman. Y la persona que me ve y afuera que no me conoce sabe que yo soy un businessman. Entonces, yo estoy buscando negocios. Yo tengo en mi compañía firmado cuatro productores y compositores. Tengo tres artistas. O sea, yo, lo mío es crecer mi negocio. Entonces, se me abrió una oportunidad. Yo soy pana de él de hace mucho tiempo. Y, pues, hemos mantenido comunicación en este tiempo. No tenía que ser público. Nadie lo sabía. ¿Me entiendes? Ahora, porque él me dio follow y yo le di follow para atrás. Pero hemos mantenido comunicación todo este tiempo. O sea, es un negocio y negocio. Pero dijiste que no eres amigo de él. O ahora son panas. O sea, cuando te digo no soy amigo de él. Es que yo no lo veo. No nos hemos visto. No hemos hangueado. Hasta nunca has estado con él físicamente. ¿Nunca lo has visto? Sí, una vez. Una vez. Una vez. Pero hace mucho tiempo. Hace como dos años. Pero que no hemos compartido en el flow de... Vamos por una discoteca. Todo el tiempo que hemos hablado hablamos de música. No sé si me entiendes. O sea, no es que me llamo a ver. Tampoco es el mejor momento ahora para ir para la disco. ¿Ah, cómo? Pero un ejemplo. Un ejemplo. O sea, ni antes ni después. Pero lo que te quiero... Es más, tú y yo somos más panas. Mira, ¿cómo están los nenes con aquellos, los otros? Mira, ¿cómo están? ¿Entiendes lo que te digo? Mis conversaciones con C9 todas son de música. Todas. Todas las conversaciones que tenemos son de música. Mira, escuchaste esto. Mira, te voy a enviar esto otro. Escúchate esto que estoy montando aquí. Van, pan. Escúchate esto. Igual, de parte y parte. No estoy diciendo que no vamos a ser panas. Pero en realidad, en realidad, nuestras conversaciones, todas son de música. ¿Entiendes? Todas son de música. Todas son de música. Y en realidad, pues, eso es lo que yo hago. Música. Pues, ¿cuál puede ser el problema de que él y yo tengamos una relación musical? De eso se trata. Después de haber escuchado las palabras de DJ Luyan, de seguro podríamos destacar bastantes. Pero yo me quiero quedar con lo siguiente. DJ Luyan asegura ser un businessman. Un hombre de negocios, ¿verdad? Y esto lo dice sencillamente porque él bien sabía que distintas figuras del género urbano le iban a criticar o le iban a reprochar algo por echarle una mano a C9 o por hacer negocios con C9. Y fíjate muy bien que esto ocurrió. Y una de las personas que ha tenido que decir algo ha sido Arcángel, que ha mandado pila, pila, pila de fuego para DJ Luyan y muchísima atención a lo que tuvo que decir Arcángel. Lo estaremos viendo por aquí en pantalla y vamos a leerlo, vamos a notarlo con tranquilidad porque aquí hay pila de fuego. Atención, muchísima atención. Me voy a echar un poquito para acá porque no quiero que esto me queme porque está que arde. Fíjate, es lo único que podría hablar. Ya después de haber visto la entrevista, obviamente. No veo otro factor en la foto, que no sea música. Digo, sí, veo deshonor. Pero eso no es nada nuevo para ti, mi querido Luyan. Wow, ya le está diciendo que es una persona pues que no tiene honor, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos apuntando porque al final de todo vamos a tener una extensa lista. El tirano te enseñó... ¿Quién es ese tirano? Fíjate, el tirano te enseñó que el dinero vale más que cualquier cosa. ¿A quién se refiere Arcángel aquí? Hasta que el respeto... Eres una vergüenza para mí y para todos aquellos... Fíjate, 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 fíjate a esto. Eres una vergüenza para mí y para todos aquellos que de alguna manera u otra estuvieron dispuestos a ensuciar sus manos por ti. ¡Wow! ¿Qué está queriendo decir Arcángel? Pero... ¡Shh! No le hagas caso que por eso es que yo estoy jodido y no estoy más arriba de donde estoy, ¿verdad? Bien. Espero que nunca más te vuelvas a meter en un problema. ¡Ojo! Espero que nunca más te vuelvas a meter en un problema. Y necesites gente que no le gusta que les chote. A ver con qué música le vas a venir. ¡Wow! 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 Yo no sé tú qué entenderás aquí, pero yo bajo mi entendimiento Arcángel le está diciendo claramente a DJ Luyan que es una persona que no tiene honor que en alguna ocasión por cualquier problemita que haya tenido le ha solicitado ayuda a Arcángel o alguna otra personita que conocía a Arcángel y le han echado un cable en algún tema que... es delicado al parecer por lo que aquí puedo notar yo. Sin embargo, ¿tú qué notas aquí? En las palabras de Arcángel a DJ Luyan. Otro artista, otro artista que ya lo tenemos por aquí que ha querido opinar, hablar de lo que estaba ocurriendo con DJ Luyan y se la ha dado a Arcángel ha sido nada más y nada menos que Pacho el Antifeca. Y fíjate muy bien qué es lo que tuvo que decir mediante su Instagram. Publicó el screenshot que acabamos de ver de Arcángel, ¿verdad? Y le dice lo siguiente. Lo mejor que he visto de un rapero no es por nada, Arcángel. Siempre ha tenido su flow. Pues claro, porque reconoce su talento y eso es válido. Pero lo que más me ha gustado es su sinceridad puñeta. Cuando hay problemas llaman a fulano o a mengano. Pacho se la da en ese tema. Se ve que Pacho sabe de lo que está hablando. Cuando las vidas estuvieron en peligro, eso mismo. Había gente ayudando que no le gusta que les choten. Se ve que aquí ha ocurrido algo que nosotros no sabemos o que al menos yo no sé. parece que ha ocurrido algo que nosotros no sabemos. Digo parece porque estoy notando aquí que están hablando entre líneas y no lo estoy gastando y si no lo estoy gastando es porque no sé qué es lo que hay entre esas líneas. Te felicito Arcángel porque el dinero no se te ha ido por encima de tu lealtad. A los tuyos eso es de hombre. Fíjate lo que le dice. Pacho le está diciendo que es un varón que es un hombre Arcángel. Así seas un superartista saber de dónde salimos. Muy duro eso. Bien llamativo, ¿verdad? Fíjate que entre lo que hemos visto ocurre lo siguiente. Se confirma que Anuel AA va a trabajar con Tekashi. De hecho, eso mismo lo subió al canal hace unos días. Un live en el que cuadraron una vueltita para trabajar juntos. De hecho, quiero recordarlo. Vamos a poner el breve fragmento donde cuadran esa vuelta. Atención. Los fans necesitan otro tema. Ellos lo necesitan pero ahora ellos no pueden esperar para eso. Para todos los fanáticos que te digan que eso lo necesitan. Eso va... Vamos a sacar otro número uno. Yo, eso va a pasar por los fanáticos pero vamos a hablarlo bien claro. Como digo, lo más... Que sabe que lo más vergüenza que hay mucha gente hablando sobre la situación. Después... Pero vamos a ser real, vamos a ser real. Algo, algo bien claro. Yo represento mucho la calle de Puerto Rico y por cosas de la vida pasó, pasó lo que pasó, pasó lo que pasó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los que están hablando bien la realidad son los cantantes y saben que la música es la música y la calle es la calle es la música. Hay muchos cantantes tratando con la película de que son títeres, que son de la calle y de realidad en realidad no lo son. No lo son. Eso no tiene nada que ver con la música. Eso no tiene nada que ver con la música. Esto es serio, esto es serio. Las cosas que yo haga en mi vida personal como todo el mundo lo sabe son mis problemas, las cosas que haga City son sus problemas, las cosas que haga cada cual. Estamos hablando de música, los fanáticos quieren música, hay que darle la música y los dos temas que yo hicimos fueron número uno y vamos a hacer el tercero. Bueno, escúchame, yo iba a poner y rompimos el récord video latino en una semana en tener más millones en una semana. ¿Tú crees que este y yo lo rompamos? Eso vamos a romper el récord español, inglés, en japonés, en todo, ¿oíste? En francés, portugués, en francés, en chines, en cada lenguaje va a quebrar, ¿oíste? Pero mira, yo te voy a mandar la canción ahora y si te gusta, tírame, tétéame, yo estoy aquí en el estudio ahora. Como podemos notar, Anuel AA, de paso, habla en ese live sobre otras cositas que estaban hablándose por las redes. Ahora lo podemos entender mejor y lo podemos ver mejor, ¿verdad? Y además de eso también se confirma que va a trabajar con TKC6ix9ine. Esto pareció encender la ira de Arcángel. O sea, si tú posicionate y piensas como Arcángel cuando él ve que a una persona como TKC, DJ Luyan y Anuel se la van a dar, Arcángel está que no se aguanta a sí mismo. Y de hecho empezó a publicar historias y muchísima atención a las historias que publicó porque según alegan los fanáticos esto va tanto como para DJ Luyan como también para Anuel AA y vamos a verlo. Tenemos por aquí la primera que dice pensé no temerle a nada y continuamos. Pero estaba equivocado. ¿A qué le temerá Arcángel? Vamos a verlo. Le temo a quienes saben más información de la debida y no son personas de honor. Claro, claro, porque se ve que saben ciertas cositas de Arcángel que ahora no le gusta que la sepa porque está viendo que no son personas de honor. Se ve que también le teme a quienes cambian y según su necesidad, ¿no? a quienes cambian según su necesidad. Cambian de opinión, de personalidad y la lealtad no tiene sentido ya, sino a beneficio monetario igual que antes. Y fíjate con qué continúa. Le temo a personas que todo el tiempo han hablado mal de otro y nunca han tenido el valor de decírselo de frente. ¿A cuántos te conoces tú así? Yo me conozco a pila de personas. Ya que su nivel de cobardía los lleva a odiar en silencio a una persona. Y qué verdad está diciendo aquí Arcángel, ¿eh? Y qué verdad. Pero de frente todo está bien y luego a media vuelta otra vez fulano, mengano, que sangano, bla, bla, bla. Guau. 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 Qué tipos, qué personas así, ¿verdad? Ya que esto es negocio y si fulano me da dinero, pues qué me importa lo que él diga de mí. No son dignos que los llame de los míos. Y termina con esto que tenemos por aquí. Es de lejos. Sí, a la distancia con ustedes. Como desde hace tiempo llevo aplicándola desde que me di cuenta de que mis valores y criterios de hombre estaban muy por encima de los de ustedes. Muy interesante todo lo que ha dicho Arcángel, ¿no lo crees? Si quisiera preguntarte lo siguiente, ¿lleva razón Arcángel? ¿O hay que entender a DJ Luyan y a Anuel y pensar que todo esto es un negocio? ¿O hay criterios por encima de ese negocio? ¿Tú qué piensas? Es interesante esa pregunta. Y hablando realmente hay que decirlo. Ahí debe, 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 debe de existir unos criterios por encima de ese negocio, ¿no? Pero quién soy yo para decir nada. Igualmente, ¿tú qué piensas? Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que esto ha sido todo de parte de Arcángel? Ya te digo yo a ti que no. Y fíjate muy bien, fíjate muy bien porque Arcángel subió un vídeo de lo más interesante. Un vídeo que me han enviado pila de personas en las últimas horas. Un vídeo donde Arcángel supuestamente se encontraba hablando de Tecasi y manda un mensaje sin mencionar a Anuel AA. Todas las personas que han visto ese vídeo me dicen que es para Anuel AA, juzgalo tú mismo o tú misma, tengo que modificar el audio porque suena una musiquita de fondo y tiene copyright, ¿de acuerdo? Y muchísima atención a lo que tiene que decir Arcángel. A mí sin cojones me tiene. Yo puedo caminarle en la calle con todas mis prendas puestas, doy mi dirección, doy la cabrilla de mi carro, voy a cualquier barrio, me meto con mi cabeza en alto y me respetan. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. A que sepan. Y tengo a mi chavo también. Y si tenemos que hablar mierda y hablarnos mierda, nos hablamos mierda también. Pero para que sepan, para que estén claros. Y estoy esperando el primer cabrón que cante calle, que esté dando códigos callejeros encima de una pista de reggaetón o detrás que lo apoye. Estoy esperando verlo. Estoy el primero, el primero que tenga líricas de calle, de panas presos. Esas cosas yo no las puedo apoyar. Tú sabes por qué, pues yo tengo muchos amigos y muchos hermanos. Como podemos comprobar, Arcángel, fíjate muy bien a esto, dice estar esperando a un artista que se la dé a Tecasi, un artista que dé códigos de calle o que hable de calle en sus canciones. Pero es que hemos visto que esa vuelta se ha cuadrado con Anual AA. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Qué opinas de todo lo que has visto en este vídeo? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas sobre todo lo que está sucediendo? Déjame también tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. Y algo muy importante, ¿quién lleva la razón para ti? ¿Tú a quién se la da? ¿Se la da a Arcángel y Pacho según lo que han dicho? ¿Se la da a Sanual AA porque él tiene que seguir número uno y quizás esa sea la manera de mantenerse número uno trabajar con Tekashi 6ix9ine? ¿Se la das a DJ Lujan porque él realmente es un hombre de negocios? ¿Qué opinas? Aquí la cosa está bien interesante. ¿Cuál es tu punto de vista? Déjamelo abajo en la cajita de comentarios, por favor. Dicho esto, quiero decirte que hasta aquí el contenido que tenía preparado para ti. Espero que te haya gustado el vídeo y que lo hayas disfrutado y que te hayas puesto al día con todo lo que está ocurriendo entre estas personas. Y no creas que la cosa va a parar aquí. No, 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 no. Y además te voy a decir algo. No olvides suscribirte a este canal porque te estaré actualizando con todo lo que está ocurriendo en este tema y además de eso subo vídeos todos los días y muchos de ellos pueden que te interesen. No olvides apoyar este vídeo con un gran like, compartir el contenido si te es posible, seguirme en mis redes sociales que las tienen abajo en la descripción y dicho esto simple y llanamente me toca despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo guapos y guapas mías.